La llamada Megamarcha este miércoles en Morelia causó serias afectaciones viales en toda la ciudad y que los manifestantes estuvieron en todos los rumbos de la ciudad, muchos ciudadanos tuvieron que perder más de dos horas para realizar sus actividades cotidianas. Se pudieron observar largas filas de coches en las principales avenidas a causa de las manifestaciones que se congregaron en diversos puntos de la capital michoacana, logrando el descontento de muchos automovilistas. La concentración de integrantes de la CENTE apoyados por otros sindicatos y el Frente Cívico comenzó a las 11 de la mañana y terminó por la tarde en un mitin fuera de Palacio de Gobierno. Para Coasar TV, César Hernández.